Ahora, todas las patologías que hemos comentado desde ayer, apendicitis, diverticulitis, colangitis y todas las itis, tienden a generar una peritonitis, ¿no es cierto? Pueden evolucionar a una peritonitis. Ahora, hay varios tipos de peritonitis. Hay peritonitis primaria, secundaria, terciaria, como tienen abajo. Entonces, en general, aun cuando hemos estado hablando de peritonitis todos estos días de la presencia de pus, esa no es la definición de peritonitis, ¿no es cierto? La peritonitis es, su propio nombre lo dice, es la itis del peritoneo, o sea, irritación, la inflamación de las capas peritoneales, con o sin pus. Por lo tanto, solamente es una inflamación, irritación del peritoneo. Puede haber peritonitis fecaloidea, purulenta, puede haber peritonitis hemática, la sangre genera peritonitis, inflama, irrita el peritoneo, la orina genera peritonitis, los productos químicos generan peritonitis, la perforación gástrica, el ácido clorhídrico genera peritonitis, todo genera peritonitis, ¿ya? Ahora, la peritonitis puede ser primaria, secundaria, hay muchas diferencias entre ellos. Lo más concreto acá es que la, lo que hemos estado hablando todos estos días son peritonitis secundarias, o sea, secundarias a la apertura, a la perforación de una víscera. O sea, la peritonitis posterior a la apendicitis es una peritonitis secundaria a la apendicitis, ¿ok? La peritonitis después de una colangitis es secundaria a la colangitis. Entonces, la diferencia entre primaria y secundaria es que en la primaria no suele haber perforación visceral, o sea, no hay inflamación de vísceras, ¿ok? Suele ser sin apertura visceral y muchas veces incluso no se abre ni siquiera la pared abdominal, o sea, a veces pueden ser espontáneas, hay peritonitis espontánea. ¿Y qué cosa suele generar peritonitis espontánea? La cirrosis. O sea, de pronto, sin que haya ninguna infección visceral ni nada, ni siquiera ninguna punción, espontáneamente aparece una peritonitis. Lo más probable es que eso suele suceder en pacientes cirróticos, ¿ok? ¿Qué otras causas pueden ser? Las punciones, las punciones de la pared abdominal. Por ejemplo, cuando van a hacer diálisis, cuando van a hacer diálisis peritoneal, ¿se acuerdan? Cuando eran internos, que a veces cuando ya no había máquina de diálisis, transformaban al interno en máquina dializadora, ¿no es cierto? Pues se ponía una punción en el abdomen, en el peritoneo, y el interno estaba cambiando bolsas toda la noche, hace un rol de bolsas, rol de esto, ¿sí? Bueno, en las diálisis peritoneales se punza como si fuera una paracentesis en el abdomen y a veces genera contaminación, ¿ya? Entonces, no está asociado a inflamaciones viscerales. La mayoría de veces, casi siempre, es un único germen el que suele contaminar. Ya sea que viene de forma espontánea o ya sea que viene por diálisis, es monogermen. El estretococoneumonial, los estretococos del grupo A, pueden ser hasta estafilococos, los coagulazan negativos, en general cualquier germen, ¿ya? Pero suelen ser uno solo, monogermen, la mayoría de veces, ¿ya? Y el tratamiento, la mayoría de veces, es solamente antibiótico. ¿Lavarían la cavidad, abrirían el abdomen para tratar una peritonitis por cirrosis? No. ¿Lavarían después de una diálisis y le abren el abdomen para lavar cavidad? No. Entonces, este tipo de peritonitis no se deja drenes, no se lava, no se opera. Solamente es de manejo antibiótico. Es solo diferencia de la peritonitis secundaria, que es lo que hemos comentado estos días, que se caracteriza porque hay perforación visceral. ¿Cierto? Suele ser secundario a una itis, ya sea de vesícula, de divertículo, de viabiliar, de lo que fuere. ¿Ya? Y, algo importante, suelen ser multigérmenes. Multigérmenes. Es decir, cuando abren una víscera, la flora bacteriana, ya sea de intestino delgado, viabiliar o colon, es un montón. ¿Cierto? Son cientos de especies de bacterias que viven ahí. Entonces, todo genera, la infección está ocasionada por todos. Multigérmenes. Y aquí siempre el tratamiento va a ser quirúrgico, ya cirugía. Muy bien. Entonces, las primarias no se operan, las secundarias se operan. Las primarias son monogérmenes, las secundarias son multigérmenes. ¿Ok? Listo. Y las terciarias, las terciarias, en general, es cualquiera de las dos anteriores, primaria o secundaria, cualquiera, pero que tiene recurrencia de la peritonitis. O sea, por ejemplo, hablemos de una peritonitis secundaria. Hace peritonitis y lo operan, le lavan la cavidad, ¿no? ¿Cierto? Le dan sus antibióticos, todo. Por ahí que reaparece la peritonitis a la semana, vuelve a manifestar peritonitis, probablemente haya sido un tratamiento incompleto, continúan los antibióticos, a veces vuelven a abrir la cavidad. O sea, constantemente estar reapareciendo la peritonitis o, en todo caso, pasan las semanas posterior a la peritonitis y el paciente dice, me sigue doliendo, me sigue doliendo, me sigue doliendo. Ustedes le hacen una ecografía, una tomografía, no hay abscesos, no hay líquido libre, no hay nada. Entonces, ¿qué cosa está pasando en su peritoneo? La peritonitis está siendo resistente al tratamiento. Entonces, las primarias o secundarias, cualquiera de los dos anteriores, que son recurrentes o resistentes al tratamiento, le dan todo lo que tienen. Ertapenem, linezolid, pancomicina, vaigón, todo le meten en el peritoneo y no mejora. Entonces, ¿qué está pasando? El paciente está inmunosuprimido. La peritonitis terciaria es característico de los inmunosuprimidos. Ya sea que fuera una inmunosupresión primaria por algún problema, no sé, VIH, que es un diabético, qué sé yo, o que le han generado inmunosupresión por el manejo antibiótico, o el manejo antiinflamatorio, corticoides, qué sé yo. O sea, en cualquier escenario está inmunosuprimido. Y cuando un paciente está inmunosuprimido, ¿cuál es el germen que suele atacar? O sea, hongos, hongos en general. Entonces, la mayoría de las peritonitis ya no son por bacterias, ni monogermen ni multigermen, sino la mayoría son por hongos. ¿Ya? Candias y demás. El tratamiento, por lo tanto, ¿cuál viene a ser? Antifúngicos. Corregir la causa de su inmunosupresión y la mayoría se trata con antifúngicos. ¿Ya? Listo. Nada más. Es lo que deben llevarse de la diferencia de las diferentes peritonitis. Primaria, secundaria y terciaria. ¿Ok? Lo que más hemos visto es secundaria, pero lo que por ahí les pueden preguntar es la primaria principalmente. ¿Ya? O sea, cuando les hacen pregunta directa de peritonitis, a veces preguntan más primaria. Ahora, ya que hemos visto, hablado más de peritonitis secundaria, que es la acumulación del tejido prurulento, posterior unaitis y demás. Estas peritonitis secundarias lavan la cavidad, la operan y todo. Y después de la cirugía, ¿qué suele dejar? Abscesos residuales. Abscesos intraabdominales. Entonces, vamos a hablar de los abscesos intradominales postoperatorios, que se pregunta bastante. ¿Ya? Abscesos intradominales residuales. Postquirúrgicos, si quieren pongan. ¿Ya? ¿Qué son? En el texto son colecciones residuales de líquido prurulento en zonas como, los puntos, a la derecha están todas las zonas. En grafibur. El espacio subfrénico encima del hígado, debajo del diafragma. El espacio subfrénico izquierdo, supraesplénico, debajo del hígado, el morrison. ¿Cuál es el espacio de morrison? Se preguntó en el examen hace un par de años. El espacio de morrison es el espacio entre el hígado, por un repliegue peritoneal, entre el hígado, la respuesta fue entre el riñón derecho. Pero es mejor si dicen entre el hígado y la suprarrenal derecha. Porque exactamente en ese espacio es donde se forma ese repliegue peritoneal. Entre el hígado y la glándula suprarrenal derecha. ¿Ya? Pero si dice riñón no hay problema. Los espacios paracólicos, paracecales, como verán, paraileales, todo lo que está pintado en negrito en la figura, delante del recto... ¿Cómo se llama esta zona en las chicas? La parte distal, el espacio de Douglas. ¿Cierto? De todos estos, ¿cuáles son los más importantes? Lo que está descrito ya en el texto. Morrison, Douglas y el sufrénico, ¿no? Sufrénico, Morrison y Douglas. Que si lo pintamos es ese. Ese es el sufrénico a la derecha. Ese es el Morrison y este es el Douglas. Por supuesto que los varones no tienen Douglas, ¿no es cierto? Porque el espacio de Douglas es el espacio entre la... Alrededor de la... Del canal vaginal, de la vaginita. ¿Ya? En los varones, el equivalente espacio de Douglas es simplemente el espacio retrovesical detrás de la vejiga. ¿Ya? Que la laparoscopía, ¿viste ustedes que es un espacio bastante amplio y suele acumular líquidos? Entonces, en estas zonas suelen acumularse tejido, contenido purulento y eso suele traducirse en abscesos. La causa más frecuente suelen ser peritonitis previas y generalmente por apendicitis aguda. Esto se ha preguntado también. Luego, ¿cuál es la causa más frecuente de peritonitis? Las apendicitis. Y si la causa más frecuente de los abscesos es la peritonitis, por lo tanto, ¿cuál es la causa más frecuente de abscesos residuales? La apendicitis, ¿no es cierto? Ya está. ¿Estamos claros, no? O sea, la apendicitis es la causa más frecuente de peritonitis. Y la peritonitis suele complicarse con abscesos residuales. O sea, la causa más frecuente de abscesos es la peritonitis, ¿cierto? Por lo tanto, la apendicitis suele ser la patología que más abscesos residuales da. Eso se ha preguntado algunas veces. ¿Y dónde es el, de todos los espacios, cuál es el lugar donde con más frecuencia se acumulan los abscesos residuales después de la cirugía? En el espacio surfrénico, arriba. Se dirán, ¿pero qué tiene que ver el apendicitis? Si el apendicitis está abajo, ¿por qué se termina acumulando arriba? Si una diverticulitis está abajo, ¿por qué el absceso residual se genera arriba después de la peritonitis? Es por la posición que adopta el paciente después de la cirugía. Todo paciente que lo operan, ¿cómo está en los días previos, en los días posteriores? Echado, ¿no? Echadito. Por ahí que un rato camina, anda, pero la mayor parte del tiempo está echado. Y un paciente echadito, ¿está? Ahí está. Bueno. Su hígado, su pulmón. Ahí está su pulmón, está su hígado, está su riñón. Estamos, nos ubicamos, ¿no? La cabeza está acá. Cuando el paciente está echado, todos los líquidos obviamente tienden a decantarse a las zonas más bajas. Más inferiores, por gravedad nada más. ¿Y cuál es, por gravedad, el punto más inferior en un paciente en decúbito dorsal? Este repliegue peritoneal de acá. El espacio subfrénico. El espacio subfrénico, ahí. Entre el hígado y el diafragma. Porque más arribita, el espacio de Morrison, que es entre el hígado y la suprarrenal, está acá. Y el espacio de Douglas, ya está en la pelvis, está más acá. El punto más bajo es el espacio subfrénico. Así que, por más que el problema haya sido en el apéndice, ahí, por la posición del paciente, luego de la peritonitis, todos los líquidos, la mayor parte, se acumula en un espacio subfrénico. Entonces, es la zona donde, por una ecuación anatómica, suelen ocurrir más los abscesos subfrénicos. Muy bien, entonces, subfrénico por apendicitis aguda, la causa más frecuente. El estudio de elección para todo absceso, para estudiar todo chupo intradominal, la tómora, la TAC. Y el tratamiento ideal es el drenaje. Todo absceso se drena, pero tiene sus situaciones en las cuales no van a drenar. ¿De qué depende el drenaje? La opción de drenaje del tamaño. Generalmente, aquellos abscesos menores a 5 centímetros de diámetro, no suelen drenarse. Cuando son únicos y menores de 5 centímetros, no se drenan. Entonces, tamaño, pongámosle, para drenar tiene que tener más de 5 centímetros de diámetro. O, en todo caso, si lo ven como volumen, generalmente, más de 30 mililitros de colección purulenta en la ecografía o en la tomografía. Ya sea como diámetro o como volumen. Ahí está. ¿Qué más? De acá hay buen acceso. De acá hay una buena ventana. Es decir, si es que pasa si tienen un absceso, y encima del absceso está el colon. Bien, bien pegado ahí. Dos asas colónicas. ¿Lo punzarían? Ni hablar, ¿no es cierto? Entonces, no lo van a punzar. Al menos no de forma percutánea. Van a atravesar el colon. Entonces, para hacer un drenaje percutáneo, el acceso es importante. Que haya un espacio por donde. Y que el estado general del paciente sea, bueno, si el paciente está en buen estado, ¿ok? El drenaje, idealmente, va a ser percutáneo. Pero si el paciente está en mal estado, ya hemos dicho hace un rato, que si está en mal estado, tiene compromiso hematológico, muchas veces plaquetopenia. Punzar a ciegas, o sea, atravesar viseras no es lo ideal. Debe ser un drenaje quirúrgico, ¿ya? Abrir el abdomen y drenar desde ahí, ¿ok? Muy bien. Nada más, con los abscesos, cerramos eso. Con eso terminamos prácticamente todo lo que es abdomen agudo inflamatorio. Vamos a, al lado derecho, a lo que dice, complicaciones posquirúrgicas, complicaciones posoperatorias. Esto de las complicaciones posoperatorias es común a cualquier cirugía, ¿ya? Vamos a entrar a esto. ¿Cuáles son algunas de las complicaciones posquirúrgicas que tenemos? Los hematomas, ceromas, las dehiscencias, las evisceraciones, atelectasias, infecciones de sitio operatorio, fiebre, etc. Veamos cuándo aparece cada uno. El hematoma, los hematomas, ¿qué son los hematomas? Acumulaciones de sangre y pavoros, ¿no? Eso está fácil. ¿Qué son los ceromas? No van a poner acumulación de cerosa. Eso se preguntó hace unos años en, no fue en resintado, fue en Enam, creo. O sea, si los hematomas son acumulaciones de sangre, los ceromas son acumulaciones de, y está en la clave cerosa, 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 todo el mundo más es cerosa. Esa es acumulación de líquido linfático. Mucho cuidado con eso. Ambos, tanto los ceromas y hematomas, suelen aparecer el primer, entre el día uno, generalmente. Primer día, lo primero que aparece son hematomas. Y los ceromas suelen aparecer entre el primer y segundo día, muchas veces. Entonces, los dos primeros días, tenemos más acumulación de ceromas y hematomas. ¿Por qué? Porque las deicencias, las deicencias, evisceraciones, infecciones de sitio operatorio y demás, se dan a partir del cuarto día. Ese uno que está donde dice deicencia, a la derecha, en realidad se ha caído. Arriba, debe ser cuatro. Corrican, por favor. A partir del cuarto día. La mayoría de deicencias, evisceraciones y todos los problemas de ruptura de las heridas, se dan a partir del cuarto día. ¿Y cómo se ha preguntado alguna vez eso para comentarlo? ¿Cuál es la complicación más frecuente al segundo día de una hernioplastía? ¿Cierto? Al segundo día de una hernioplastía. Y por ahí decía clave A, deicencia de la malla. Clave B, rechazo. Clave C, bla. ¿Cierto? Por ahí. Y muchos marcaron rechazo de la malla. Por ejemplo, la hernioplastía, colocación de malla. Ya lo que tienen en malla, pues no hacen mucha deicencia, se rechazan la malla. Lo respondieron como si fuera un tema de hernias. Y nadie leyó que decía al segundo día. ¿Cierto? Las deicencias, rechazos de las mallas, de las prótesis en general, de evisceraciones y todo, ocurren del cuarto día, quinto en adelante. ¿Ok? Si dice segundo día, ¿qué debía hacer? C, bromas. Esa es una forma de preguntar. Lo otro es, ¿cuál es la complicación más frecuente, así a secas, de las cirugías? ¿Todos se infectan? No. ¿Todos hacen atelectas, se rechazan, se rechazan, se rechazan, se rechazan, se rechazan, no. Pero lo que sí hacen todos, en mayor o menor grado, o la mayoría son seromas y hematomas. Son complicaciones, las complicaciones más frecuentes de toda cirugía. ¿Estamos? Listo. Lo bueno es que son complicaciones benignas. No suelen traer problemas. Los hematomas, principalmente, tienden a infectarse. Cuando el hematoma es muy grande, sí hay que drenar. Porque la acumulación de sangre funciona como un agar, ¿no? Como un caldo de cultivo. Entonces, hay que drenar. Los hematomas, eventualmente, si son muy grandes, si necesitan drenaje. ¿Ya? Los seromas, no siempre. Muy bien. Entonces, seromas y hematomas más frecuentes aparecen en primer o segundo día con más frecuencia. Punto. Las dehiscencias son rupturas totales o parciales de una herida quirúrgica. De cualquier sutura. Hay dehiscencias de anastomosis, hay dehiscencias de suturas de piel. En general, cualquier ruptura de sutura es una dehiscencia. Hay dehiscencia parcial, hay dehiscencia total. Y se dan sobre todo a partir del cuarto día. La evisceración es la salida de la tripa, del contenido intestinal, a través de una herida quirúrgica. Es decir, para que diferencie bien los términos. Sutura. Una herida. Si la herida se abre, se volaron los puntos, esa es una dehiscencia. Y si se sale la tripa, la tripa sigue todo hacia afuera, es una evisceración. Ahora, dado que son procedimientos quirúrgicos, también se le llama eventración. En un ratito vamos a poner mis, vamos a diferenciar bien los términos. Pero no confundan dehiscencia con evisceración. La telectasia también es una complicación, pero es una complicación pulmonar que se da... Ah, se cambiaron de lugar el uno y el cuatro. Que se da el primer día postoperatorio. Ya, las telectasias son complicaciones pulmonares el primer día. Dejamos los numeritos ahí. El primer día. Pero es la complicación pulmonar más frecuente. ¿Cuál es la complicación pulmonar más frecuente de las cirugías? Las telectasias. Las infecciones de sitio operatorio. Ya, eh... Las ISOs son complicaciones que se dan a partir del cuarto día también en adelante. Ahora, las infecciones de sitio operatorio pueden ser a diferentes niveles. Antiguamente, los conceptos antiguos decían infección de herida operatoria. ¿No es cierto? Así lo hemos aprendido de repente en el pregrado. IHO. Infección de herida operatoria. Pero cuando se hablaba de infección de herida operatoria, estábamos hablando básicamente de la herida cutánea. De la pared. De la pared abdominal en este caso. Ya los conceptos se han hecho más amplios. Y el concepto actual es infección de sitio operatorio. ISO. Pueden llamarle ISQ. Infección de sitio quirúrgico. Es lo mismo. Cuando hablamos de infección de sitio operatorio o sitio quirúrgico, estamos hablando ya no solo de la pared, sino hasta lo más profundo. Hasta la zona quirúrgica. Por eso es sitio operatorio. Sitio quirúrgico. Piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis, zonas musculares, el lecho quirúrgico e incluso incluye las zonas a distancia. Cuando ustedes hablan de sitio quirúrgico, están incluyendo todo aquello que se pueda complicar. O sea, incluye los abscesos residuales del sufrenico, del Douglas, del Morrison, en cualquier lado. Todo eso es infección del sitio operatorio. Es más amplio que el de herida, ¿verdad? Y de todas esas zonas, con más frecuencia, ¿dónde se da la infección? También en el tejido celular subcutáneo. Independientemente de que haya o no haya peritonitis, lo que fuere, la mayoría de ISOs se dan en el tejido celular subcutáneo. Es más frecuente que las de la piel, es más frecuente que los abscesos residuales, que cualquiera de ellos. Con o sin peritonitis. ¿Ya? También se ha preguntado. A partir del cuarto día, generalmente. Otra complicación, la fiebre. Ahora, la fiebre no necesariamente traduce signos de infección de sitio operatorio, ¿no? De infección de sitio operatorio. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para generar un... Factores de riesgo para infección de sitio operatorio? Son un montón. Pueden ser propias de la cirugía, o sea, del cirujano, o propias del paciente, ¿cierto? Dentro de las causas de infección de sitio operatorio propias de la cirugía, y por culpa del cirujano, es la mala técnica operatoria. Mala técnica operatoria. Quiere decir que, si es que va a haber una... si es que tienen una peritonitis, por más complicada que sea, deben tomar todas las precauciones para que la piel no tenga contacto con... O sea, la pared abdominal no tenga contacto con la pus, ¿no es cierto? Cuando abren, y eso se puede hacer. Mala técnica operatoria, principalmente, ¿ya? Por ahí, mala profilaxis. Mala profilaxis antibiótica. Mala profilaxis antibiótica. Sabe que tiene una peritonitis y no le dan los antibióticos adecuados previo a la cirugía, ¿ya? Propios del paciente, generalmente la inmunosupresión, la malnutrición. De todos estos, el que genera, de todos estos que hemos mencionado, el que genera más posibilidad de infección de sitio operatorio es la malnutrición del paciente. El estado nutricional pobre. Eso hace que con más frecuencia se infecten las heridas. ¿Ya? Muy bien. Son las más importantes. Ahora, la fiebre, la fiebre, causas de fiebre en el postoperatorio, la fiebre como complicación. La fiebre puede tener diferentes causas dependiendo del día, ¿no es cierto? Es más complejo en realidad el algoritmo, esto es más esquemático. Lo que sabemos, fiebre en el primer día, atelectasia. Eso está claro. Puede ser el segundo también, ¿ah? Pero con más frecuencia suele ser el primer día. Atelectasias pulmonares que se infectan, eso da fiebre, ¿sí? Día 2, cuando hay fiebre en el segundo día a las 48 horas, suele ser infecciones urinarias o incluso neumonías. Pero para que pase una infección urinaria o neumonía, el paciente tiene que haber estado invadido en estas zonas. O sea, tiene que haber estado con sonda o probablemente intubado en la cirugía, ¿no es cierto? Lo que más preguntan de esto es el del día 1 en esta parte. Ahora, el día 3 causa el tercer día la flevitis. ¿A qué se refiere la flevitis? A la infección de los vasos periféricos donde se coloca el catéter, ¿cierto? Por eso que las enfermeras cada 3 días los están persiguiendo para que hagan su receta de cambio de catéter. Todo, todo su receta. Porque cada 3 días suelen infectar, más de 3 días suele infectarse la vida. Y cuarto día en adelante la causa es infección de sitio operatorio. Aquí quiero hacerles una aclaración respecto a las guías actuales de herida operatoria infectada. Cuando hasta hace un tiempo les preguntaban causa más frecuente de infección de fiebre el cuarto día. Ustedes decían infección de herida operatoria. Les preguntaban causa más frecuente de fiebre a partir del quinto día decíamos absceso, ¿cierto? Así se respondía antes. El tema es que ya este concepto de infección, de separar la herida operatoria de los abscesos ya no se hace. Ahora todo se engloba dentro del concepto de infección de sitio operatorio. O sea que si ahora les preguntan, hoy en día, y hoy en día le digo desde los últimos 5 años en adelante, ya es antigüito. Cuarto día hizo. Quinto día hizo. Sexto día hizo. Séptimo día hizo. Todo es hizo. Infección de sitio operatorio o infección de sitio quirúrgico que viene a ser lo mismo, ¿ya? Porque el concepto de hizo y ese cuya está incluyendo a los abscesos y todo problema infeccioso residual en el abdomen a causa de la cirugía, ¿ok? Ten cuidado con eso.